Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. En este día hablaremos de una temática que tiene mucha relevancia para el caso de mi persona, ya que es una de las áreas que más me gusta, que es la relación entre la empresa y la matemática. Así es, la matemática. Muchas veces no le damos la importancia debida al uso de la matemática en la ayuda, en la toma de decisiones en las diferentes empresas. Entonces, he tomado bien hablar un poco sobre este tema que es muy interesante y como lo decía, muy apasionante en mi caso. Vamos al video. ¿Qué es la matemática? Tenemos claro que ahora la administración de la información es algo muy importante en el mundo empresarial. De esto partimos que la empresa y la matemática tienen una relación fundamental, ya que tienen una relación con la generación de la data. Es decir, toda aquella información que una empresa puede generar y que a la vez incide estrictamente en la toma de decisiones. La data o información que las empresas generan tienen ciertas características. Hay que considerarlas. Por ejemplo, debe ser significativa, verdadera y concreta. Conocemos que la matemática es una de las formas metodológicas, numéricas, que nos ayuda a administrar una problemática basada en cierta información, definiendo objetivo, su complejidad y las variables que de alguna manera afectan en sus cálculos. Se debe considerar una metodología aplicada, ya que ella tiene una relación con la efectividad en el tiempo, la gestión óptima de los recursos y que al final incide en los resultados. Las herramientas con las que se cuentan actualmente facilitan los cálculos que la matemática puede generar. Al final, ayudan a la productividad en las empresas. Aquí es donde se ve la importancia de la matemática, ya que ella es una herramienta que calcula y transforma toda la data en procesos naturales que parten de una necesidad para que las empresas puedan subsistir en un mundo cambiante en un mundo de la información. ¿Qué les parece el video? Interesante, ¿verdad? La matemática es un tema que a muchos nos apasiona y que podemos ver de acuerdo a lo que hemos mostrado en este video que es muy importante en el desarrollo empresarial. Si les gustó este video por favor darle like, compartirlo, suscribirse para aquellos que no lo han hecho y activar la campanita para poder recibir las notificaciones en las redes que aquí compartimos para que puedan estar al día con nuestro canal y todo lo que estaremos compartiendo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!